No has escuchado los cantares de juglares yo te cuento Han llegado huracanes solo pa' cambiar el viento Domino el elemento, soy el mentor del templo Soy Kronos y en mi palma estoy haciendo arena el tiempo Sacrificando MCs desde la cima Factor y yo sinónimo de folladón No dais el perfil para seguir mi doctrina El porro duro cual marfil y con piel de dragón No dejamos opción y juntarnos la peor Somos dos bestias feroces y tu carne de cañón Nuestro apetito es voraz, veloces como un raptor Tu serpiente va a reptar y a esconderte en tu rincón Vengo de la orden del caos, darle fuego es mi labor Piromántico avanzado, yo ya he quemado de to' Verde, marrón y juntao, haciéndole una fusión En conciertos tomorao, hasta dejarme el pulmón Viviendo en una espiral el porro me lo han puesto en bucle Y supe que mi alma estaba negra ya de antes Rimas interesantes reventando tu subwoofer Y puse mi ritmo pesado en las consonantes Me siento como Kratos yendo contra todo Dios Mientras que a mis espaldas llevo el caos Quien quiera enfrentarse contra estos dos Con Monchi devorando el panorama, te os fumaos Las neuronas revueltas, el cerebro contento Sus piernas abiertas son la entrada de mi templo Andando en línea recta, perdido y con lo puesto Esta secta de gente experta no admite adeptos No prestes atención a cuentos Tú la peste y yo la banda La banda de mi gente con tonterías no se anda Corazón de masa madre que con lava no se ablanda Parando penaltis en tandas Las chatis se amontonan en la puerta hasta que abra Solo tuve una y fue cuna de mi alma Si te quedan dudas espera que del aula salga La cueva del chef